Este programa es presentado por Américas Bistro, tu punto de encuentro en Pembroke Pine. Runner Renta Car, con los mejores precios del mercado, sin letras pequeñas. Y si llamas en nombre de El Venezolano TV, tendremos un obsequio para ti. Gilberto Carrasquero sigue con nosotros y, bueno, él dice que es pesimista, que, bueno. No, no, a ver, yo creo que, a ver. Tú dijiste que eras pesimista. Sí, porque yo lo que no quiero es emocionar. Estoy parafraseando. Yo lo que no quiero es emocionar. O sea, aquí en diciembre creíamos que el rollo estaba resuelto, ¿estamos? Pero tampoco es así. Han pasado cuatro meses. Tampoco es así. Y te voy a decir una cosa, venga acá, a mí lo que me angustia, mi mayor angustia, es que todas estas acciones, digamos, de política, de política y subraya la palabra política, que son las acciones adecuadas, las acciones elegantes, las acciones elevadas, yo no estoy seguro que en el contexto esta gente funcione. ¿Cuál sería para ti una estrategia? Yo soy del criterio que hay que salir a la calle. Yo no estoy en Venezuela porque yo estaría tirando a la gente a la calle, yo estaría haciendo lo que hizo Leopoldo López. Yo estaría diciendo que esto no va a ser nunca por la buena, que hasta que la gente no se arreche y coja a la calle y tome el poder, y hasta que eso no pase, no va a pasar nada. Te van a decir que tú estás en Miami, entonces es muy fácil decir eso. Y por eso estoy aquí. Yo no creo que uno tiene autoridad moral para estar, ¿entiendes? Yo no tengo ninguna autoridad moral para llamar a la sangre si no estoy dispuesto a ella. Yo no estoy dispuesto a entregar mi sangre por esto, yo no lo digo sinceramente ni la de mis hijos, ¿entiendes? Entonces yo no me meto, no me meto como activista, me meto como analista que el rol es opinar. Ahora, yo te voy a decir una cosa, si yo fuera activista, yo no estaría perdiendo el tiempo en manejo de procedimientos que son elegantes, sofisticados, adecuados, brillantes, lo que tú quieras, pero en eficacia. ¿Pero a ti no te parece que 17 años de muerte y sangre son suficientes? Es decir, 17 años y contando, porque mientras esta gente esté allí, no hablemos solo de la persecución política, hablemos del crimen, solo del crimen. Bueno, pero eso no lo ha hecho la oposición ni la resistencia. Aquí lo que ha habido es un pueblo pasivo que se le ha calado, y se le ha calado, y se le ha calado, y ha creído en este liderazgo. Pero ya vas a ver, yo no estoy de acuerdo contigo, yo no estoy de acuerdo contigo, ¿sabes por qué? Pero hay una cosa. Porque quizás Venezuela no ha hecho una marcha masiva, no han salido 30 millones de venezolanos a la calle, pero todos los días hay protestas. Carla, pero no hay una protesta organizada con liderazgo, los trabajadores. Mira, esto lo hemos hablado también, la resistencia civil, lo decía Gandhi, tiene que ser desafiante, óyeme bien, desafiante, sostenida y masiva. Mira, esa trabajadora del CENIAT, que renunció por las redes sociales, ¿no te parece desafiante? Sí, pero es una. Esa mujer que arriesgó todo. Pero es una, pero tú sabes lo que hay que pasar aquí, aquí nos vamos a la calle y no volvemos hasta que nosotros no renuncie. O sea, ahora, de nuevo, otra vez una cosa, esa es la manera en que yo lo veo. Claro. Yo no creo, o sea, si yo fuera político, a lo mejor yo estaría tranquilamente esperando mis elecciones, porque yo creo, a ver, esta gente que hoy está en el Congreso, y que hoy coge un segundo aire con el país, ha tenido el rechazo del país por mucho tiempo, porque ha sido una oposición acomodaticia, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, porque aquí hay una gran diferencia, hay unos que están en el Congreso y otros que están presos, y es muy distinto, ¿entiendes? Y yo te voy a decir una cosa. Pero es que todos han hecho su parte. Todos han hecho su parte. No es que unos son más opositores porque están presos y los otros son más responsables o responsables porque están libres. No, yo no estoy diciendo eso. Todos han tenido una cuota de sacrificio. Pero yo lo que estoy diciendo es otra cosa, yo lo que estoy diciendo es que muchos de ellos, muchos de estos opositores que se rascan la vestidura, son gente que fue acomodaticia, gente que jugó el juego con el régimen, gente que fueron amigos de los ministros anteriores, gente que estuvieron en el juego de alguna manera. Pero si nos podemos a juzgar a la oposición por quienes tienen vínculos, entonces no tendríamos oposición. Porque muchos vienen de allá. Es verdad. Ahora lo que yo estoy diciendo es... ¿Uno no puede reconstruir un país diciendo, bueno, entonces los que nunca estuvieron con el charismo son los que van a hacer la nueva violencia? No, no, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Lo que yo estoy diciendo es que este es el mismo esquema de acomodaticio y de la política. De la política es que vamos a esperar las próximas elecciones. Te roban las elecciones, no importa, pero hay elecciones de alcalde. Te roban las elecciones otra vez, pero no importa porque hay elecciones de gobernadores. Y estás en el juego de reconstruir el partido, en el juego de tomar ciertos espacios, estar vigente, que te inviten para un programa de televisión. Y ese no es el juego que me interesa a mí, que es el de resolver los problemas de los venezolanos. Pero a ti no te parece... Cada día que pasa, oye, cada día que pasa a ver más muertos, más muertos, oye, por mengua. Muertos porque no hay medicina, porque no hay comida. El país no puede esperar resoluciones políticas. Entonces, aquí el país no puede seguir esperando. Bueno, mira, ayer me explicaban unos amigos míos que vinieron aquí a una conferencia que hubo en Miami, que la gran matriz de opinión que se está gestando ahorita es que la solución realmente... Maduro dura hasta el primero de enero. Porque resulta que por la Constitución, el primero de enero ya Maduro pasó un umbral donde ya el que se encarga se queda. Entonces, ellos están dispuestos a irse, pero están dispuestos a irse cuando el primero de enero. Y yo les decía, ¿tú sabes cuántos muertos de hambre va a haber aquí el primero de enero? Es que es demasiado tiempo. Estamos de acuerdo. Aquí cada minuto cuentan, porque cada 20 minutos se muere alguien. Y cada minuto, oye, una cosa. Y cada minuto, ¿qué pasa? Es menos probable que el tema se resuelva rápidamente. Eso es así como cuando alguien se desaparece. Un desaparecido. Eso está estudiado. Un desaparecido. Si no aparece en las primeras 24 horas, las probabilidades de que aparezca bajan dramáticamente. Si no aparece en la primera semana, bajan todavía mucho más. Y así sucesivamente. Los países, o sea, en diciembre un entusiasmo, vamos a salir de esto, vamos a... Y resulta que esto se ha ido apagando. Y hoy estamos... Tú y yo estamos teniendo esta conversación, porque ya había que llenar el espacio con algo. Pero la verdad es que en Venezuela no hay noticia. ¿Cuál es la noticia? Esto es una noticia. Eso es verdad importante. O sea, en Venezuela no hay noticia. O sea, hace tres semanas había noticias, había cosas hace un mes. O sea, hoy por hoy en Venezuela estamos... La gente está más pendiente. Es más, la asamblea tiene el tupé de sí. Bueno, vamos a reconvenir. Después de Semana Santa seguimos hablando de estas cosas. Business as usual. Es política de siempre. Pero a mí no... Yo jamás te he visto como un relleno, ¿viste? No, yo sé. Oye, lo que te estoy diciendo. Jamás. Lo que te quiero decir es que no es... No estoy aquí comentando un evento importante. O sea, tuvimos ayer unas elecciones... Pero es que cómo no es un evento importante si la realidad del país es una catástrofe. Estamos de acuerdo. Es que no es que no tengas una noticia. Es que el país está agobiado... Estoy de acuerdo, Carla. Por millones de noticias diarias. Y el drama es que no tenemos sentido de urgencia. Es que nosotros no estamos analizando aquí a Venezuela porque sea noticia. Nosotros analizamos todas las noches aquí a Venezuela porque intentamos de todas las maneras posibles ayudar en lo que podemos. Estoy de acuerdo. Y yo escribo todos los días y publico, etcétera. Ahora, lo que te estoy diciendo es el manejo de la situación que es crítica. Como si fuera algo que tiene solución en esquemas tradicionales dentro del mundo de la política. Y vamos por aquí y entonces algún día... Vamos a cuestionar el nombramiento de los de la Corte. Pues si logramos entonces anular el nombramiento de los de la Corte, podemos entonces tener una Corte que quizá apoye algunas decisiones. El país no tiene tiempo de eso. Pero es que hay que intentarlo todo, Gilberto. Pero aquí no... A ver, yo no estoy diciendo que no haya que intentar eso. Es lógico que ellos intenten. Yo estoy diciendo que a mí... Todas las herramientas que les proporciona la Constitución. Mira, por supuesto que ellos han convocado a la calle y se han hecho movilizaciones. Se hizo, se acaba de hacer una... Para pedirle la renuncia a Nicolás Maduro. Pero se pide la renuncia a ver, una pregunta. Vamos a agarrar esa misma marcha. Ok. ¿Dónde está el liderazgo que dice vámonos para Miraflores? No, vamos a apostar a la puerta a Miraflores. Hasta que se nos renuncie, no vamos. Sí, pero eso pasó... Tú sabes que eso pasó en el 2001 y murieron 20 a Venezuela. Y se fue. Y por no... Oye, y óyeme bien. Y porque no lo hemos vuelto a hacer, no han muerto 20. Han muerto 20 mil. Todos los fines de semana han muerto. Nadie está seguro en Venezuela. Nadie tiene garantía ni siquiera de poder comer. Y no estamos hablando ni siquiera de la gente que está muerta de hambre por pobreza. Sino que la gente se está muriendo de hambre porque no accesan los medicamentos. O sea, yo tengo amigos médicos, por ejemplo, que son cardiólogos que dicen yo he visto morir pacientes porque no tengo STEM. O sea, la frustración de ver morir pacientes que tú los puedes resolver con un aparatito que era normal tenerlo en tu consultorio. O sea, ¿sabes qué pasa? Yo no soy socióloga. Y yo no puedo determinar por qué los venezolanos, por ejemplo, no atienden una convocatoria así, masiva. Pero nadie se las hace para empezar. Ok, ok. Supongamos que es por esa la razón. Pero yo me imagino a una madre, por ejemplo, a la madre de las dos muchachas que murieron en tu meremo, que tú le digas vaya y entonces a Miraflores y entregue su vida. Yo no estoy diciendo que entregue su vida. No, no, no. A ver, espérate, espérate. Pero es como extraño, mira. En Venezuela no debe haber ni un solo compatriota que no haya perdido, así sea, un amigo. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, decirle, mira, vamos allí con la posibilidad de morir. Es como, sí, decirlo, claro. Yo estoy de acuerdo. Pero ejecutarlo. Pero oye una cosa, las cosas, o sea, toda acción genera como sus propias realidades. Sí. Déjame decirte una cosa. Tú has dicho que, espera, 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 no, un momentico, déjame determinar esto. Tú dijiste 92% del país cree que es una catástrofe. Sí. Si tú convocas una marcha que luce como el evento final, la organizas bien, creas las condiciones, y todo el mundo está convencido de que eso es, el tipo no es renunciante. Porque el tipo dice, antes que se me forme este vainón, ¿entiendes? Ah, los tipos no van a, te voy a poner los tanques. Bueno, nosotros vamos a ir, no uno, sino cinco millones de personas. Vamos a tener que matarnos a todos. Eso es una interacción. Ahora, ellos han logrado explotar el miedo. La gente tiene miedo. Y mientras la gente tenga miedo, van a seguir estando arrodillados. Y van a pasar hambre y van a tener carencia de todo tipo. Y el liderazgo tiene miedo. El liderazgo tiene miedo que lo vuelvan a llamar golpista. Aquí, el complejo que nos quedó después del 2002 es que todo el mundo es golpista. Si tú hablas cualquier cosa, dices que eres golpista. No, hombre, pero Jerry Ramojalud dice que se tiene que ir ya. Claro. Ya perdieron ese miedo. Están trabajando en eso, apegados a la Constitución, es verdad. Pero ya se lo dicen de frente. Pero está bien. Antes tienen el jurito. Y de nuevo, Carla, yo no critico. Yo no critico que se trabaje con la Constitución en la mano. Eso es lo correcto. Pero que se abandone el liderazgo real de calle, de fuerza, de ponernos en una actitud irreverente, de una actitud que realmente ponga el jaque al régimen, yo creo que es inaceptable. Regresamos luego de publicidad. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.